Esta jornada se realizó la primera vuelta de la Siria, tras el conteo de los votos de las preferencias y disputará la presidencia junto a quien obtuvo el En total, mientras que, por sobre los, las elecciones fueron tildadas de históricas, pues fue la primera sin el conflicto de las FARC en medio siglo, sin Embargo, no se definieron en primera vuelta, pues, en ese sentido, con el que fuera el grupo rebelde más poderoso de América, y reducir los impuestos, entre otras medidas Por su parte, y ex-participante de la guerrilla del M-19, prometió mantener el acuerdo de paz, reducir la dependencia económica del petróleo y el carbón y recortarla Brecha social, entre otras medidas, el balotaje, o segunda vuelta, entre ambos